Estamos con todos los integrantes de las cosas que pasan, cómo están y qué es lo que pasa. Vienen de distintas bandas, siguen estando, la banda Fulton, Cerebro del Mono, Alicia. Sí. He nombrado ya tres bandas y son cuatro, así que digamos que es un proyecto que aglutina y que viene desde distintos lugares. ¿Cómo se forma esto? Somos todos amigos. En realidad empecé haciendo un par de canciones y de repente me salió un disco en muy corto tiempo, lo grabé con mis amigos. Todos tocaron, batería, bajo. Y ahora nada, le damos forma y vida en vivo entre los cuatro. Muy bien, entonces están subiendo al escenario. En este momento los estamos siguiendo, los estamos viendo. Las cosas que pasan. Segunda banda del Un Cuyo Rock. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!